En noviembre, los californianos vamos a tener en la boleta el poder de la decisión de que si queremos dividir el estado de California en tres partes. En tres, no en dos. Igual como el continente americano. O sea, no norte y sur, o sea, en tres partes. Norte, medio y sur. Exacto. A nosotros nos tocaría el sur. Claro, y el sur comenzaría de Fresno para abajo. De Fresno hasta San Diego. Ok. Casi a la frontera. Bueno, Fresno está muy arriba. Bueno, Fresno ya sería parte del sur de California. Ahí empieza la división. Pero espérame, Fresno está muy arriba. Pero ya, en papel, Fresno es la frontera de lo que sería el sur de California. ¿Y dónde está el medio? El medio sería del Fresno para arriba y ya hay que... Entonces nosotros estaríamos en el medio. No, somos sur California. Hay que ver el mapa, está allá el diseño. Es que está norte, sur y nuevo California. El norte definitivamente es la bahía, lo que es todo el norte de California, a partir de la bahía para arriba. ¿Y a quién le vamos a robar terreno para que sea el nuevo California? ¿El nuevo California? ¿Los Ángeles es el nuevo California? Sí, que tengo entendido. ¿Nosotros vamos a hacer el nuevo California? The new California. I don't want to be new California. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me... ¿A quién se le ocurrió esta loca idea? El señor Tim Draper, que él propone que sea Northern California, o sea, el norte de California, California, que viene siendo la parte media, y Southern California, que como lo tengo aquí en mi hojita, empezaría desde Fresno y cubriría lo que es todo... Pero Fresno está muy para arriba, muy al norte. No sé los mapas, ¿cómo lo diseñan, Omar? Es más, déjate, te enseño la fotito. Pésima idea. Está muy confuso esto, ¿no? Pero sabes que muchos californianos votaron por esto. Sí, bueno. Si va a llegar a la boleta, Omar, es porque más de 400 mil firmas llegaron para esta propuesta. Nadie ha votado. No, claro, pero llegaron las firmas para que llegara la boleta. Pues hay 400 mil locos que piensan igual que este señor. Y discúlpenme, pero me parece pésima idea que en noviembre tengamos que decidir en qué parte de California vamos a vivir. El Nuevo California. Y se escucha hasta medio ribis. Medio raro, ¿no? Así como el estado de Nuevo México. New Mexico. Y tiene 200 años con ese nombre. No sé cuántos años tenga. Bueno, es que se refiere a que no es el México, México. Es el Nuevo México de Estado, pero de esta parte. Como cuando México, ¿te acuerdas que se llama la Nueva España? Ándele. Es el mismo. Pero no hay nada de Nueva España. O como el estado de New England o la ciudad. No. ¿Quién se llama New England? New England es todo lo que es la costa este. Las primeras ciudades fundadas por los ingleses. Pues no sé, Argelia. No sé. Ya mi geografía y mi historia me traiciona. Sí está muy confuso esto, la verdad. Pero me parece pésima idea que en noviembre me hagan... Bueno, ya saben mi voto. Yo no quiero decirte cómo vayas a votar. No, no queremos saber, Omar. Pero sí está muy confuso. Aparte, yo digo, qué bonito. O sea, tan solo cambiaría hasta el mapa, el diseño del mapa. Crecí yo viendo un hermoso estado muy único y particular. Si tú te pones a observar lo que es Estados Unidos y ves hasta la forma de cada estado. Si algo destaca a California, Omar, es su terreno enorme de norte a sur. O sea, tan solo lo que es el terreno, cómo está diseñado en la tierra es hermoso. Políticamente hablando, los tratados. Yo no creo que el gobierno federal permita esta vaina, ¿no? Pues si sale la gente a votar. Si sale la gente a votar. ¿El estado? No. Pero bueno, eso será en noviembre. La boleta vas a encontrar una petición, una iniciativa de dividir a California en tres partes.